Capítulo 1 Como Blancanieves Ciudad de México, mediados de los sesentas Era el mes de noviembre. Josefina Ponce de León, o Josie como le decían, lo recuerda muy bien. Nunca se le va a olvidar. Hija de una familia de clase media, apenas 13 años de edad y enamorada del amor. En una fiesta de 15 años, conoció al hombre de sus sueños, Heriberto Hernández, un muchacho de 22 años, simpático, platicador y amable, que acababa de concluir la carrera de ingeniería y trabajaba en la Compañía de Luz. El hombre perfecto para una ingenua y cándida jovencita como Josie. Surgió el flechazo de inmediato. Lo malo es que el papá de Josie, Don Juan, no la dejaba tener novio. Era muy chica todavía. Sin embargo, a ella no le importó cuando Heriberto se le declaró meses más tarde. A partir de entonces, no les quedó más remedio que el vivir un romance a escondidas, por ratitos, siempre con el miedo de ser descubiertos. Amor del bueno. Tanto así, que el noviazgo duró siete largos años, bajo las mismas circunstancias, aunque en casa de Josie y su mamá y sus hermanos, como era de esperarse, llegaron a enterarse del idilio clandestino, y se convirtieron en sus cómplices, solapándola en cierta forma, a pesar de que Don Juan, por supuesto, algo sospechaba. Mediados de los 70 En varias ocasiones, Josie intentó hablar con él, sin atreverse finalmente, hasta que un buen día, le soltó toda la verdad, que tenía un novio secreto con el que llevaba varios años de relación. Don Juan estalló en cólera, y le prohibió terminantemente que volviera a ver a Heriberto. Fue entonces cuando los muchachos decidieron casarse a escondidas el 4 de julio de 1974, en un juzgado, llevando como testigos a unos amigos, y luego de la boda, cada quien a su casa, como si nada hubiera pasado. Ahora sí, ya con el acta matrimonial, nada ni nadie podía separarlos, ni siquiera Don Juan, quien más tarde, claro, llegó a enterarse. Cuando Josie y Heriberto, con tal de hacer las cosas como Dios manda, ya estaban en los preparativos de su boda por la iglesia, que contra viento y marea, se llevó a cabo el 16 de enero del 75, ante la presencia de amigos y familiares, con excepción de Don Juan y su esposa Aurora, los padres de la novia. La vida siguió su curso como tenía que ser. Los recién casados rentaron una modesta casita, que ellos mismos arreglaron y pintaron, que luego poco a poco fueron amueblando, mientras que Heriberto seguía trabajando en la compañía de luz y Josie continuaba con sus estudios, en un colegio, donde un día en el salón de clases empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, que siguió repitiéndose días más tarde. Heriberto la llevó con un médico que le diagnosticó anemia. ¿Cuál anemia? Luego de que a Josie le hicieron unos estudios, se supo más bien que estaba embarazada. Meses más tarde, el 5 de septiembre de 1975, ya muy noche, nació una niña a la que semanas después bautizaron con el nombre de Erika Alin. Finales de los 70 Desde niña la llamaron simplemente Alin, menudita, de grandes ojos, vivaracha, traviesa y ocurrente. Con una personalidad ya bien definida como niña terriblemente encantadora y hábil para seducir a quien se dejara. La consentida, la mimada, el centro de atracción, la que todo lo iluminaba con su simple presencia, con su peculiar manera de ser. Una de sus primeras pasiones, cuando tenía unos 3 años de edad, fue coleccionar insectos vivos que ella misma capturaba, arañas, moscas y cochinillas, a las que les decía cochinadas, y los guardaba en una caja de cartón. Hasta llegó a tener una viborita de mar a la que puso por nombre Chabela, y que durante un buen tiempo fue su consentida. No era como las demás, no era una niña común y corriente, sino más bien una especie de enana que a menudo se comportaba como adulto y sorprendía a todos con sus puntadas y ocurrencias. Arañas, cochinillas, la viborita Chabela, los partidos de póquer y dominó los sábados por la noche, con su papá y amigos de este, los domingos al estadio Azteca, también con Iriberto y sus cuates, hasta que comenzó a asistir a la escuela, a un jardín de niños que la propia Josie instaló y en el que Aline era la princesa. No solo porque era la hija de la dueña y directora, sino también porque era buenísima para jugar fútbol con los niños, mientras que las demás niñas la observaban con extrañeza y hasta con un poco de envidia. En ese tiempo, un nuevo y maravilloso personaje apareció en su vida, Fanny, una perrita French Poodle, que se convirtió en su compañera inseparable, en su mejor amiga y también en su confidente. Con la perrita pasaba largas horas en su recámara, las dos solitas. No solo jugaba y se divertía con ella, sino que también la convertía en testigo del mundo maravilloso y mágico que a sus cinco años Aline empezaba a fabricarse. Sus pininos en el escenario. Se disfrazaba con ropa de su mamá, se ponía sus zapatos, hasta se maquillaba y peinaba, y luego frente a Fanny, echadita en la cama, se ponía a representar alguna escena que acababa de ver en una telenovela. Una niña intensa y dramática, a la que incluso no le costaba trabajo llorar amargamente cuando tenía que hacerlo, mientras que la desconcertada Fanny la miraba sin entender qué le sucedía. Cuando Aline se desplomaba sobre la alfombra, hecha un mar de llanto, Fanny corría a su alrededor, ladraba como desesperada y luego le lamía la cara. Esa reacción de la perrita era para la niña como el aplauso de su público imaginario, ese público invisible que, sin embargo, la ovacionaba al final de su magistral escena, mientras que Aline hacía caravanas a manera de agradecimiento y les lanzaba besos al aire a todos los presentes. Ese mundo secreto e íntimo, el de los escenarios, las cámaras de televisión, los reflectores y el glamour, los esplendorosos atuendos que ella misma se ingeniaba para pararse frente a ese público representado por Fanny, y también por varias muñecas, sus hijas, sus compañeras y amigas e integrantes de su club de fans. Muñecas que habían llegado poco a poco a su vida y que estaban ahí, en su cuarto, como un simple adorno, sin que Aline les prestara mayor atención. Cuando aparecía una nueva, apenas se cargaba con ella uno o dos días, dándole su lugar como novedad, como la favorita, y luego la dejaba arrumbada por ahí, en algún rincón de la recámara, junto con las demás. Así que hasta que una mañana, un 6 de enero, el Día de Reyes, al pie del arbolito de Navidad, junto a su zapato, Aline encontró una cajota que desesperada abrió como pudo. Dentro de esa caja estaba una muñeca enorme, incluso más grande que ella, una muñeca llamada Lili, una muñeca diferente a las demás, porque hablaba y caminaba. La bautizó con el nombre de Rosa Berta, en honor a una pajarita que salía en la tele en un comercial del Banco Cerfín. Rosa Berta desplazó a todas las demás, hasta la misma Fanny. No pasó de moda, fue la muñeca que llegó para quedarse, al menos durante algunos años. El tiempo espléndido, cuando el futuro, el mañana, eran lo de menos. Los sueños a la orden del día, junto con los juegos, Fanny, Rosa Berta, el jardín de niños, los primos, los vecinos. Todo perfecto sin complicaciones, en un hogar en el que ella era la reina, la máxima soberana, querida por todos. Hasta que, cuando contaba ya con seis años de edad, se enteró que pronto tendría un hermanito con el que podría jugar, igual que jugaba con Rosa Berta y Fanny. No sintió celos ni nada de eso, al contrario, la idea la entusiasmó desde el principio. ¡Qué padre, un hermanito! Meses más tarde, nació Jocelyn, su hermana menor, la que vino a completar el cuadro de la familia perfecta y feliz. Cuando el sol brillaba esplendorosamente en el horizonte, sin ningún nubarrón que pudiera amenazar el panorama. El mundo de Aline era precisamente el que Jossi y Heriberto le construyeron. Un mundo muy parecido al del enorme póster de Blancanieves y los Siete Enanos que tenía en su recámara. Un póster en el que también había pajaritos, conejitos y un venadito. Fui afortunada, muy afortunada, una casa bonita llena de luz, las tardes maravillosas en las que jugaba con mis primos y mis vecinos, o cuando le ayudaba a mi mamá a cuidar a mi hermanita Jojo. Así le decía Jocelyn, y así se le quedó. Mis papás siempre pendientes de nosotras, enamorados, ilusionados. Jamás se me borrará de mi mente aquella imagen del amor ideal, del amor perfecto, mi papá y mi mamá dándose un beso abrazados, como cuando me los encontré bailando en la sala, muy juntitos, muy acaramelados. Y cuando descubrían mi presencia, ni se inmutaban, seguían con su romance. O luego me cargaban y me invitaban para que bailara con ellos. Ese gran amor del que yo misma fui testigo, como uno de mis primeros recuerdos, tal vez el más importante y bonito. Así comienza Aline con su propia historia, con todo lo que le queda de aquella época feliz, momentos que regresan a su mente y se hacen presentes. Porque entonces todo era maravilloso, como un cuento de hadas. Y sí, yo era como la Blancanieves que estaba en el póster de mi recámara, una Blancanieves que no le tenía miedo a nada, porque allí estaba siempre conmigo él, mi papá. Hasta en las noches, cuando me despertaba llorando, después de haber soñado algo feo. Él corría a mi lado y se quedaba conmigo hasta que me volvía a quedar dormida o hasta que amanecía. Lo adoraba, lo quería demasiado. Yo creo que hasta más que a mi mamá. Era todo en mi vida. Mi héroe, el hombre más guapo, el más bueno, el más inteligente, el más poderoso, el indestructible. El que todo lo solucionaba, para quien no había imposibles. Sí, un héroe como los de las caricaturas, como esos que todo lo pueden. Me consentía muchísimo, pero también cuando me portaba mal o hacía alguna travesura, me daba mis nalgadas. Por ejemplo, una vez cuando se me ocurrió convertir la sala de la casa en mi jardín, un jardín que tenía que regar para que nacieran flores por todos lados, llené una cubeta con agua y me puse a regarla por toda la alfombra. Hasta que él apareció, y furioso por lo que había hecho, me dio un par de nalgadas. Más que las nalgadas, lo que me dolía era verlo enojado así conmigo. Más aún cuando se mostraba seco, indiferente. Me daba miedo que así se quedara para siempre. Que jamás volviera a jugar conmigo. Que ya nunca fuera cariñoso. Pero afortunadamente, al poco tiempo se le pasaba el enojo. Y eso sí, por muy molesto que estuviera conmigo, todas las noches se acercaba a mi cama, me acariciaba el cabello, me tapaba y me daba un beso. Para mí lo máximo era cuando llegaba por la noche. Toda la tarde me la pasaba esperándolo, extrañándolo. Pero no creas que solo para ver si me había llevado una nosita o una paleta mimi, como era su costumbre, sino porque me fascinaba estar con él. Recuerdo que cuando tenía como tres años, en cuanto escuchaba su coche, corría y me escondía en el bote de la ropa sucia. Según yo, para asustarlo cuando llegara. Era muy guapo, delgado, alto, como de un 80 metros de estatura, cabello castaño, ojos aceitunados. Con razón mi mamá se enamoró de él. Para mí era y sigue siendo el prototipo del hombre perfecto. Buen padre, buen esposo, generoso, tierno. Yo creo que a partir de entonces, desde que era chiquita, mi gran sueño fue encontrarme a alguien como él cuando creciera, cuando fuera grande. Y siento que hasta la fecha lo sigo buscando. No igual, pero sí parecido.